Tengo un culo de comida, tengo un culo de comida, gente ¿Tienes culo de comida? Bueno, voy a sacar también comidita, comidita gratis A ver, a ver, delivery, rapi, rapi, rapi ¿Dónde sacan comida? ¿Dónde? ¿Dónde? De la vaca Z, pues león, te falta Minecraft Ah, la vaca Z, ah, no tengo madera, pues Vámonos, 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 vámonos Dime algo, pues Si león todo quiere, es un muerto de hambre, con todo respeto Vámonos, vámonos, hija, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, por lo menos me sacan madera, vámonos Ya me voy, vámonos Quédate su tarado, ¿estás así para abajo? Vámonos, vámonos